...hacia ti, por este club, que yo tuve la suerte de conocerlo hace dos años, cuando estaban ahí un poco a medio de venir cantando ahí, con algunas complicaciones, porque en los clubes es difícil hacer deporte en Chile. Saludar también a Raúl, quiero felicitarte también por el apoyo incondicional hacia el deporte, estos deportes que no son conocidos, no son conocidos. También a la vecina que nos acompaña acá, es muy bueno tener vecinos que también sepan y entiendan que hay autoridades, yo pertenezco ahora al Ministerio de Desarrollo Social, donde evaluamos los proyectos de inversión que ellos aprueban. Pero también que los vecinos vean que las autoridades, estamos con ustedes, somos tan normales como cualquiera, dispuestos a venir a lograr que practican los deportes y que nos conozcan. También saludar a mi amigo Manuel, que está por allá muy escondido. Déjenme un aplauso. Bueno, hoy día cuando uno se encuentra con la sorpresa que lo inviten a un acto que a mí la verdad ya no es del Ministerio en el cual yo estoy, me llena mucho de orgullo y de alegría. Y se los quiero transmitir a ustedes, pero creo que acá el club ha cumplido el objetivo, pero al 1000%. Tenemos jóvenes que están ahora acá, los vemos, tenemos copas, tenemos un grupo de personas que apoyan al club, y esos son los factores para que este deporte empiece a brillar. Ya está brillando, pero ahora hay que ponerlo, pero ya con bomba y platillo a nivel nacional. Ah, y después internacionalmente también, porque bueno, Manuel también es uno de los que siempre está saliendo y nos representa por el país. Hoy día yo sé, y no me cae la menos duda, que Raúl ha puesto su compromiso a apoyarlo a usted en la presentación de proyectos. Lo que significa, Eduardo, que va a tener que trabajar ahí más, más pega, ¿verdad? Pero en preparar buenos proyectos, a lo mejor un campeonato ya de una vez por todas, o bien mejorar esta infraestructura, para que tengan ya, no la casa antigua que tienen allá, la sede, sino que ya una sede como corresponde, ¿cierto? Una vez que el trazado el camino esté listo, no lo sé, pero ya postular ya esto para mejorarlo. Bueno, yo una vez mi oficina, Manuel, me mostraba la foto de donde compiten fuera del país, ahí es para llorar. Entonces, si aquí este lugar es para llorar y sacan medallas de oro, imagínate cómo va a ser que estén de primeras maneras trabajando, entrenando para llegar a competir a otro lado. Yo creo que va a ser mucho más medallas, más copas, así que yo los invito a seguir trabajando unidos, organizados. También, no olviden nunca los dirigentes, a veces los dirigentes como Eduardo, incluso alguna vez estuvimos por tirantoneo, que apurete aquí, que apurete allá, que trae para aquí, que trae para allá, tanto Manuel ahí. Pero eso no lo viven ustedes, nosotros no lo vivimos por debajo en estos dos años que pasaron. Pero apoyarlos siempre, también ellos son personas, se cansan, sacrifican horas de su familia, platita en su bolsillo también para andar haciendo trámites y cosas de ese tipo. Y a veces los socios no los reconocen, así que démonos un aplauso también, porque se lo merece. Estos logros no se consiguen, así no más, aquí es todo un equipo. Así que yo solamente felicitarlos, las puertas están abiertas en el Ministerio de Desarrollo Social, felicito a los jóvenes, a las damas, a los chiquillos y a los grandes como uno, ¿cierto? Por el esfuerzo que hacen, por demostrarle a la comunidad que este club aquí no viene en apuro, no les sea ni a disparar, ni a irnos, aquí son organizados, trabajan, se esfuerzan, entrenan y ganan. Así que mis felicitaciones y eso, seguís trabajando nomás. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias.